Buenos días, mi nombre es Andrés Fernández, director del proyecto Sabud Club NFT. Estamos aquí para presentarles a Noticias 24, Noticias Ahora, todo lo relacionado con nuestro proyecto NFT, el cual vamos a tener la próxima inauguración en la ciudad de Valencia, el día jueves 21, para las personas y los invitados privados, y para el viernes 22, abierta al público. Nuestro proyecto realmente funciona de una manera innovadora, ya que traemos lo mejor de la tecnología digital a través de la plataforma de los NFT, que funciona a través de la blockchain, con el mundo físico. De esta manera logramos integrar o dar un gran paso hacia adelante en lo que es la fusión de los activos digitales con los activos físicos. Nuestra principal característica es que nuestros NFT van a funcionar con un método de membresía, mediante el cual las personas que obtengan su NFT van a poder, de una forma dinámica, fácil, práctica, poder gozar de múltiples beneficios, a través de los cuales le van a brindar profit de rentabilidades anuales, descuentos en consumo, all access en todas las áreas de la discoteca, premios instantáneos, y miles de atributos más que los cuales los pueden encontrar en nuestra página de internet, en nuestras redes como Saúl Club Valencia o Saúl Club NFT, donde van a encontrar la hoja de ruta, van a encontrar el white paper, en él van a encontrar toda la información necesaria, desde los beneficios, las rarezas, las características de cada NFT en particular, y donde adicional, a medida que crezca la comunidad y el proyecto tenga su expansión, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, mayor va a ser el valor del activo y adicional va a ser la mayor cantidad de beneficios y profit que va a obtener la persona al tener su NFT. Adicional que en el local físico que estamos aperturando, que lo estamos realizando con recursos propios, no lo hicimos como muchas campañas de NFT se realizaron o se han realizado a nivel mundial, que prevenden una colección para financiarse y después con ese dinero lograr, por así decirlo, construir un proyecto. Nosotros lo hicimos de, vamos a decirlo así, con el pie derecho, realizamos la inversión con recursos propios, tenemos el local listo, y de aquí vamos a partir con la venta de lo que va a ser ahora la colección NFT y la recaudación de fondos para la expansión del proyecto.